¿Con qué sensación te vas del partido? Y con gusto a poco, la verdad. Veníamos a ganarlo y no se dio los tres puntos. Creo que tuvimos un muy buen segundo tiempo. Sí, el segundo tiempo tratamos de buscar con cambio. Nos jugamos a línea 3 a jugar un poquito más por las bandas. Y creo que con el empuje, con todo, logramos meter un poco de libertad. Y una lástima la última que nos queda y que la agarre el golero. Yo le decía a Lexi que empató y casi seguía tuvo ese gol. Seguía el tercero, el segundo de él. Y podríamos haber conseguido el resultado. Pero bueno, quedó por un empate. Seguimos sin perder. Lamentablemente no hemos podido ganar. Y ahora pensar en mejorar, que viene de 6 de 6. Y nada, tratar de mejorarlo. Corregir errores y mejorar. ¿Qué es lo que le está faltando a Independencia, por ejemplo? Ah, sí. Y nos está faltando conocerlo un poquito más. Tenemos la desventaja de la cancha, de que los jugadores son todos nuevos. Tenemos un plantel de prácticamente 16 jugadores nuevos que trajimos este año. Y a medida que pasan los partidos se van conociendo. El tema es que, nada, calidad y de sobra. Tenemos un gran equipo. Lamentablemente no tenemos posibilidad de jugar juntos, casi nada. Y nada, y hoy puntualmente la fortuna en los goles que nos hacen son pelotas que... Dos errores. Dos errores nuestros que nos hacemos nosotros goles. Porque en sí libertad casi que nos genera. Pero está. Son partidos que se dan así que vamos a... A seguir trabajando. Sí, a seguir trabajando y ahora como objetivo mejorar. Tratar de ganar, bajarlos a ellos y prendernos ahí, quedar a un punto de ellos. ¿Ya le ganaron en la cancha de ellos? Sí, sí. No sé cómo está ahora la cancha, sé que no es de las mejores, pero... Pero si está mejor, nos va a dar la posibilidad de jugar y tratar de traernos tres puntos de la cancha de ellos. Muchas gracias. Dale, gracias a vos, Jorge. Gracias, querido. Gracias, querido.